La leyenda viviente del fútbol colombiano, Willington Ortiz, estuvo de nuevo por Ocaña. En esta oportunidad, el legendario exfutbolista de la Selección Colombia observó cómo avanzan los procesos que su escuela de fútbol viene iniciando en su participación en el Campeonato de Divisiones Menores. En este proceso, y más ahora que los jóvenes están compitiendo en un torneo de divisiones menores que hay acá, Ocaña siempre es sabroso, su clima, su gente es muy amable. Aquí tenemos la 2008, 2003 y 2005 también tenemos manejando en el torneo y eso es lo que estamos manejando en el momento. Esperemos pues que esto de la escuela dé su fruto, este proceso se mantenga muy bien y que podamos llevar a algunos de estos pelados de aquí, de Ocaña, a algunas divisiones de las ciudades de donde hay equipos de fútbol. El viejo Willy estuvo presente el sábado en la cancha del barrio El Carmen, acompañando a los jóvenes de la categoría 2005 en uno de sus entrenamientos. El domingo en horas de la mañana, ese mismo grupo de futbolistas le ganaron 5 goles por 2 a Cambridge Football Club en el Estadio Unida Espadilla, lo que demuestra el buen trabajo influyente que viene realizando en estos procesos. La verdad, somos un equipo que es nuevo, pero la verdad a todos mis compañeros le metemos ganas, vamos con todas. El profe Wilmington Ortiz es una persona que a pesar de todo te enseña muchas cosas que tú no sabes, te enseña un modo de juego muy diferente al que uno conoce. Por esta razón, hoy ganamos, ayer nos esforzó mucho, le dimos con todas y hoy gracias a Dios con el entrenamiento de ayer pudimos ganar. Un proceso muy bacano, lo he acompañado casi desde el inicio. Un proceso que nos ha dejado muchas enseñanzas, que hemos visto llegar jugadores de muy buen talento, muy buen pie, que solo le faltaba darle ritmo. Estuvimos ayer con el profesor Wilmington practicando mucho de lo que se ejecutó hoy en el terreno. Yo pienso que es un proyecto que a largo plazo puede dar muy buenos resultados. El objetivo es seguir formando, más que trofeos o algo, nuestra situación es formar el jugador no solamente como deportista, sino también con valores que le aporten a la sociedad. No todos van a ser futbolistas profesionales, ojalá, pero sí que cuando salgan de la escuela tengan una bonita experiencia de vida, porque el fútbol es algo para la vida. Son tres categorías de la Escuela de Fútbol Wilmington Ortiz las que están participando en el Campeonato Municipal de Divisiones Menores. Muchos éxitos.